hola hola cómo están cómo han pasado mis preciosas mis preciosas les saluda nuevamente su amiga albita la negrita con un nuevo vídeo esperando que todos se encuentren muy muy bien de salud que mi diosito me los esté bendiciendo a todos a todos entonces qué vamos a hacer vamos a hacer una receta muy facilita una receta casera y muy deliciosa para estos tiempos de lluvia que estamos igual pasando entonces vamos a hacer unos deliciosos pastelitos de pollo que nos queda muy bien para el desayuno o también para el cafecito de la tarde que vamos a necesitar vamos a hacer primero para la masa vamos a necesitar cuatro tazas de harina o una libra de harina una media cucharadita de sal un huevo media taza de mantequilla media cucharadita de bicarbonato una cucharada de royal y nada más eso es lo que vamos a necesitar y agua fría muy fría el agua tiene que estar fría esto vamos a hacer para la masa que necesitamos para nuestros pastelitos de pollo y para el relleno vamos a necesitar una pechuga cocinada y ya desmenuzada yo la cocine en un litro de agua con una cebolla larga la mitad de una paiteña dos dientes de ajo un poquito de sal y una ramita de apio con eso le cocine a la pechuga para que tenga sabor y esto la desmenuzamos y ya le tenemos así para el relleno un huevito duro una taza de zanahoria cruda una taza de cebolla paiteña o de cebolla perla picada en cuadritos un pimiento verde un pimiento rojo y un pimiento amarillo esto le da mucho mucho sabor a nuestros pastelitos de pollo dos dientecitos de ajo igual picados en cuadritos y unas hierbitas de cilantro siempre todo está picado en cuadritos solo las zanahorias yo le piqué así en larguitas para que se vea un poquito más la zanahoria que más vamos a necesitar para el relleno un poquito de sal un poquito de comino un poquito de aceite un poquito de achiote y nada más igual ya te dejaré los ingredientes en el link al lado en la flechita al lado de nuestro de nuestro vídeo ahí estará en la caja de información ahí estará nuestra nuestros ingredientes para que no te olvides entonces que vamos a hacer primerito tenemos que hacer la masa mira yo ya tengo aquí mis cuatro tacitas de harina de harina de trigo no la cerní toda para indicarte que tienes que cernir siempre tienes que cernir tu harina porque si no la cernimos a veces queda con impurezas como siempre te he dicho en otros vídeos siempre nuestra harina tenemos que cernir porque si no se queda con impurezas y eso no nos va a quedar bien para preparar nuestras recetas entonces mira estamos haciendo con una libra de harina como siempre te digo en otros vídeos que tú quieres hacer más porciones tú solo le haces al doble o al triple de los ingredientes que yo te doy entonces mira ya una vez que ya hemos cernido nuestra harina que vamos a hacer aquí yo estoy preparando aquí en esta ollita si tú tienes igual un tazón lo que sea que tengas en donde en donde puedas mezclar tu masa pues mucho mejor entonces mira aquí vamos a ponerle media cucharadita de sal media de sal vamos a ponerle media de royal una de royal por decir perdón una cucharadita de royal pero al ras mira no tan llena y una de royal o de polvo de hornear es lo mismo a veces en otros países lo conocen como polvo de hornear y media cucharadita de bicarbonato mira media cucharadita de bicarbonato una pizca de sal perdón una pizca de azúcar estoy todo contraria una pizquita de azúcar y esto que vamos a hacer vamos a mezclarlo así con la cucharita para que se nos mezcle bien bien si tú quieres un poquito más saladas le puedes agregar un poquito más de sal y si no ahí está bien en la media cucharadita que yo le puse de sal está bien porque el relleno también va a llevar sal pues una vez que ya hemos mezclado esto bien vamos a poner nuestra mantequilla vamos a poner dos cucharaditas llenas de mantequilla o media taza de mantequilla más fácil es dos cucharadas mira así dos cucharaditas también le puedes si tú no tienes mantequilla mantequilla sin sal recuerda que siempre nosotros utilizamos mantequilla sin sal pero si tú no tienes y tienes manteca también te sirve también es muy bueno te queda bien entonces esto mira vamos a mezclarlo bien con la cuchara entonces una vez que ya hemos mezclado nuestra mantequilla vamos a poner un huevo un huevito entero y lo mezclamos un poquito con la cuchara solo un poquito nomás porque aquí sí vamos a ocupar nuestra mejor herramienta que tenemos la mejor herramienta que Dios nos dio porque para cuando hacemos masas siempre necesitamos nuestras manitos esa es nuestra mejor herramienta que nosotros podemos tener entonces vamos a a comenzar a mezclar con nuestras manos yo como te digo en nuestros videos mis videos todos mis videos son caseros yo te indico como nosotros preparamos en casa como siempre nosotros sabemos que es para nuestra familia y también si nosotros hacemos para un negocio todavía más tiene que ser la higiene nuestras manos tienen que estar bien lavadas y bien desinfectadas para cuando nosotros preparamos alimentos porque eso de estarte poniendo de estarte poniendo guantes como que es muy complicado para muchas cosas y tampoco son muy higiénicos que digamos entonces no es tan necesario y tan para hacer videos no es necesario eso de estarse poniendo guantes pero si tú eres una persona de las que tienen mucha mucha cosa con eso de la higiene y quieres ponerte guantes entonces ponte guantes no pasa nada pero yo te enseño como siempre te digo a lo casero y a como nosotros preparamos en nuestras casas los alimentos con tal de que nosotros estemos con nuestras manos bien lavaditas y bien desinfectadas es basta o sea es basta para poder preparar nuestras cosas entonces mira ya hemos mezclado todos los ingredientes que ya te dije entonces ahora si vamos a poner el agua el agua va a ir de a poco yo tengo aquí dos tazas de agua pero vamos a irle echando de a poco mira así de a poco vamos a irle poniendo hasta que tú veas que ya se hace tu masita porque la masa tiene que quedar una masita normal como cuando nosotros hacemos pan o como cuando nosotros queremos hacer empanadas entonces tiene que quedarte una masita consistente mira así vas poniéndole de a poquito el agua porque si le pones mucha agua se te va a hacer muy muy como se puede decir muy líquida va a estar muy líquida entonces no y te va a tocar agregar más harina y no va a quedar bien entonces por eso tú tienes que irle echando de a poco el agua hasta que tú veas que ya no es necesario mira vas poniéndole así de a poco como todavía mi masita está seca entonces yo le voy a seguir echando el agua como te dije tiene que estar fría bien fría entonces mira mi masita ahí está bien ya no le voy a echar más agua en total he ocupado un poquito más de media taza ni siquiera ocupé una taza solo un poquito más de media taza entonces mira ahora si ya como ya está media compacta y aquí ya no puedo seguir ya amasando entonces que vamos a hacer igual los mesones o tu mesa de trabajo como siempre lo he dicho tiene que estar muy limpiecito yo ya lo limpié hace un momento con jabón y todo pero lo voy a pasar un papelito de cocina entonces ahí que vamos a hacer vamos a coger un poquito de nuestra harina y la vamos a espolvorear en nuestra mesa de trabajo y ahí vamos a poner nuestra masita y ahí si vamos a amasar mira esta masita igual es suave no es necesario tener tanta fuerza para amasar cuando tú haces pan ahí si tienes que amasar un poco más fuerte un poco más duro porque la masita de pan es muy diferente y requiere más amasado pero esta masita no esta masa es como para cuando hacemos empanadas empanadas fritas es la misma masa es la misma masa solo que en esta ocasión nosotros no vamos a hacer empanadas si no vamos a hacer pastelitos pastelitos rellenos de pollo igual si tú no tienes horno no te compliques y también los puedes freír en abundante aceite y como siempre te digo a temperatura media el aceite no tiene que estar ni muy caliente ni muy frío tiene que estar a temperatura a media entonces ahí le puedes freír pero yo no voy a hacer fritos yo los voy a hacer al horno pues mire echamos así solo espolvoreamos un poquito de harina y amasamos siempre tienes que amasar así para un ladito y para otro para un lado y para otro mire siempre siempre tienes que amasar así cuando hacemos la masita para nuestras empanadas hacemos así de la misma manera de las empanadas de viento también ya te he dado la receta solo que en las empanadas de viento no lleva huevo nada más aquí lleva huevo y lleva un poquito más de mantequilla también lleva arroya en la otra no lleva arroya el arroya le pusimos porque vamos a hacer al horno entonces tienen que quedar un poquito suavitas por eso le pusimos el rollo entonces mira así la vamos a amasar ya esta masita ya está lista no es necesario mucho mucho trajín ni mucha complicación mira así cuando tú veas que ya tu masa te queda así compacta ya se queda así mira que tú ya le formas por ejemplo una bolita así y ya no se pega en tus manos mira ya no se pega nada en las manos entonces ya tu masita ya está lista entonces que vamos a hacer como siempre nuestras masitas se cansan así como nosotros también nos cansamos amasando entonces nosotros la vamos a dejar así hecho una bolita la vamos a poner en la en la ollita o en el tazón que teníamos y la vamos a dejar ahí tapadita por unos 10 minutos para que descanse ahora que vamos a hacer vamos a comenzar a hacer nuestro relleno vamos a hacer un refrito como siempre te digo el éxito de los refritos es en como lo hacemos no es cierto en como lo preparamos entonces mira vamos a coger un sartencito y le vamos a poner un poquito de nuestro aceite un chorrito nada más un poquitito de aceite de color o un chorrito de aceite de color igual solo un apenitas no mucho y que vamos a hacer ahí vamos a a preparar nuestro refrito para hacer el relleno del pollo del pollo de las empanadas de pollo perdón este este refrito no es tan cosa no se demora mucho porque nosotros ya nuestra pechuga tenemos cocinada porque si la ponemos cruda se te va a demorar mucho más por eso siempre tienes que cocinarla aparte entonces que vamos a agregar aquí vamos a poner el ajo como siempre te he dicho el ajo siempre debemos poner primero los refritos para que coja sabor mira lo vamos a dejar ahí refreír un poquito hasta mientras vamos a picar nuestro huevo en cuadritos entonces mira ya hemos picado nuestro huevito en cuadritos y ya nuestro ajito ya está un poco un poco frito entonces ahora le vamos a poner la cebolla paiteña picada en cuadritos como han pasado mis preciosos mis preciosas espero que estén pasando bien que no haya muchas complicaciones muchas enfermedades con esto del virus tenemos que seguirnos tenemos que seguirnos cuidando mucho mucho y siempre cuando salgamos a la calle siempre tratar de tener nuestras mascarillas y nuestro alcoholcito y cuando tú llegues a tu a tu área de trabajo siempre lávate las manos con jabón y después te pones el alcohol porque si solo te pones el alcohol eso no te cubre mucho pero si te lava las manos y después te pones el alcohol entonces eso te va a cubrir mucho más de esta enfermedad muy fea ¿no es cierto? entonces ahora le vamos a poner la zanahoria la zanahoria en si está cruda pero ella igual se cocina rápido se queda en el refrito que le estamos haciendo ella ya se va a cocinar un poco y mientras y cuando ya le pongamos en nuestros pastelitos al horno se va a cocinar del todo o sea ya se va a terminar de cocinar ya tenemos puesto esto ahora le vamos a poner los tres pimientos igual picado en cuadritos tal vez si a ti no te gusta un pimiento por ejemplo no te gusta el pimiento verde el rojo o el amarillo no le puedes poner no pasa nada entonces mira igual estamos friendo y lo vamos a dejar ahí cuento las hierbitas también de cilantro o de culantro que tenemos acá picaditas esto lo vamos a dejar ahí a llama bajita porque esto no es necesario de que se que sea llama alta y solo se queme lo que nosotros queremos es que se haga un refrito muy delicioso no es cierto entonces por eso le vamos a dejar así que se haga a llama baj ahí lo vamos a dejar por unos cinco minutitos y ya te seguiré indicando entonces mira una vez que ya han pasado los cinco minutos ya nuestro refrito está muy delicioso muy rico que vamos a hacer aquí ya le vamos a echar el pollito que tenemos desmenuzado y lo vamos a mezclar tienes que mezclar muy bien recuerda que este refrito no lleva nada de agua por eso tienes que hacerlo a llama bien bajita porque el agua de lo que botan al legumbre es mismo ya se hace el refrito no es necesario ponerle agua a nada porque queremos que esté seco para poder preparar nuestros pastelitos de pollo nuestro refrito tiene que estar seco entonces mira ahora si ya le vamos a echar el huevito que tenemos picado igual en cuadrito y con esto está listo nuestro refrito para comenzar a preparar nuestros pastelitos si tú quieres puedes agregar pasta o aceitunas también te queda da un toque muy delicioso muy rico en esta ocasión yo no le voy a echar ni las pastas ni las aceitunas porque no no las tengo yo pero si tú tienes conlas que te va a quedar muy delicioso entonces mira en el refrito le pones un poquito de sal a tu gusto no le pones mucho porque en la pechuguita ya tenía sal porque la cocinamos con sal y el refrito le pones solo un poquitito una pizquita a tu gusto nada más entonces mira ya está listo mira como nos queda ya está listo el relleno entonces esto vamos a dejarlo ahí un momentito y vamos a comenzar a hacer nuestras bolitas para los pastelitos entonces mira aquí tenemos igual nuestra mesa de trabajo ya está con harina pues mira que es lo que vamos a hacer vamos a coger por la mitad y de ahí vamos a ir sacando así mira vas a hacer así con tus manito y vas a ir haciendo así sacando bolitas yo no le hago una sola porque después toca cortar y no me sale bien pues vamos a hacer así mira vamos a hacer así vamos a ir haciendo bolitas solo así mira las haces unas bolitas así normales como cuando hacemos pan la cocina es bien bonito como siempre te he dicho es muy bonito cocinar y si lo hacemos para nuestra familia es más bonito todavía no es cierto bueno para las personas que nos gusta cocinar porque hay muchas personas que no les gusta y también ya lo pueden comprar ya hechito entonces nosotros nos tenemos que aprovechar de eso de las personas que no les gusta cocinar entonces nosotros la podemos hacer esto y vender es un buen negocio también preparar esto y vender no es cierto entonces mira vamos a estirar nuestra masita por todos los lados mira yo te voy a enseñar como yo las hago y como siempre te digo en mis otras en mis otros videos hay miles millones de recetas y millones de formas de preparar pero yo los preparo así mira ya tenemos estirado nuestra primera bolita ahora la voy a estirar a la otra bolita si tú te quieres tú quieres hacer una sola puedes coger toda tu masa y estirar toda en tu mesa estirar toda tu masa y luego coger el tanto del porte del que tú quieres hacer tu pastel y cortarlo con un platito así como yo voy a hacer ahorita solo que yo no estiro toda mi masa porque para es más fácil hacerlo así de uno en uno pero si tú quieres hacerlo de toda tu masa también lo puedes hacer pues mira tu masa no tiene que estar ni muy delgada ni muy gruesa tiene que estar más o menos a este gruesor mira más o menos a dos milímetros entonces que vamos a hacer vamos a coger un platito pequeño de los que tomamos el café de estos de los que tomamos café y lo vamos a poner así encima aplastamos un poquito y con un cuchillito mira con un cuchillito lo vamos a a dar la formita al pastelito y como te digo los pasteles el porte de tu pastel depende del porte que tú quieras hacerlo si tú quieres hacerlo más pequeño pues hazlo con un plato más pequeño y si quieres más grande hazlo con un plato más grande entonces mira a la tapa de acá arriba también le hacemos porque esta es la tapa o sea estamos haciendo dos estamos haciendo dos tapitas mira la una va a ser para arriba y la otra para abajo entonces mira están listas dos este resto de masita tú puedes igual seguirlo poniendo ahí para luego hacer más pastelitos entonces que vamos a hacer ahí vamos a coger nuestro relleno donde lo pongo a ver acá lo voy a poner ahí y vamos a poner el tanto del relleno que tú quieres pero siempre tienes que ver que tenga todo mira que lleve huevito que lleve pollo y que lleve verduras pues tienes que ponerle el tanto que tú quieras no le pongas mucho porque al momento de cerrarse te va a ser un poquito difícil entonces no le pongas tanto entonces mira voy a bajar un poquito la cámara para que me puedas ver ahí entonces vamos a coger nuestra tapita y la vamos a poner encima mira y la vamos a cerrar muy muy bien con tus deditos mira así aplastándole si ves vamos le estamos aplastando con los deditos mira con tus pulgares es más fácil mira así le aplastas por todos los lados mira ya que está bien aplastadito como están aplastaditas las dos las dos tapitas vamos a coger con estos dos dedos como ya te enseñé cuando hicimos empanadas de viento cogemos estos dos dedos aplastamos con el uno y con el mismo vamos a cerrar mira si ves así le vas haciendo mira así y ahí le vas dando forma con el dedito mira esto es para que quede bien cerradito el pastelito no se te vaya a abrir y se te va a regar el relleno no es cierto y también para que le dé una forma muy linda pues mira ya está listo mira mira como nos quedó quiero indicarte como quedó el pastelito ya cerrado y como mi cámara está metida no puedo indicarte ahí mira así tienes que ir haciendo todos tus pastelitos todos tus pastelitos los vas a ir haciendo así y los vas poniendo en el en el en el molde donde tú vas a meterlos a hornear entonces mira ya tenemos listos nuestros pastelitos mira como ya nos quedaron todos yo ya les puse mi lata donde los voy a hornear mira entonces que vamos a hacer ahí con un palillito vamos a pincharle en el medio unos tres huequitos unos cuatro huequitos esto es para que cuando pongamos a hornear ellos se van a inflar un poquito y se van a llenar de aire entonces por eso no queremos que se llene mucho de aire y se vaya a salir el relleno entonces por eso vamos a hacerle unos cuatro huequitos en cada pastelito para que por ahí salga el aire mira este solo es un tip que yo me aprendí pero igual si tú no lo quieres hacer no lo hagas pero es un tip para que no como te digo para que no se esponje mucho no se infle mucho y se vayan a explotar ya listo entonces ya he hecho aquí los huequitos vamos a coger un huevito un huevito entero y lo vamos a batir esto es para esto lo vamos a barnizar a nuestros pastelitos para que salgan bonitos para que salgan brillositos porque si no si solo los ponemos así tal como están salen un poquito carcositos un poquito un color feíto entonces le vamos a barnizar con huevito como yo todavía no me compro las las como se dice las brochitas que son para poder barnizar y como siempre te digo yo no me hago no me hago problema por cualquier cosa entonces tú coges una servilleta la doblas bien mira o un papel de cocina doblas bien y como solo vamos a meter las puntitas y lo vamos a barnizar así vamos a barnizar así todas tus todas las los pastelitos entonces mira una vez que ya lo hemos barnizado a todos nuestros pastelitos vamos a meterlo en nuestro horno recuerda que nuestro horno tiene que estar antes unos 5 minutitos antes de terminar tiene que ya estar prendido a 180 grados si es que es al horno tú ya tienes que saber tus hornos porque todos son muy diferentes entonces yo al mío al de la cocina yo le pongo siempre a 180 grados y lo vamos a hornear por 20 minutos y ya te mostraré como nos queda entonces mira como ya están nuestros pastelitos muy 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 deliciosos y mira te voy a indicar como nos quedaron mira si ves quedaron muy brillositos yo los yo los puse aquí para mostrarte espero que te haya gustado esta receta como te dije no es tan difícil y al horno son más deliciosos porque no tienes que utilizar grasa y no nos enfermamos mucho comiendo mucha grasa verdad para nosotros los que estamos gorditos inclusive entonces a mí se me demoró en mi horno 30 minutos entonces la horneada si ya depende tú tienes que irle viendo irle viendo hasta que esté bien doradito porque depende de los hornos pero como te digo el mío se demoró 30 minutos entonces como siempre les digo mis preciosos mis preciosas espero que les haya gustado este vídeo espero que compartan todos todos mis vídeos por favor lo más que puedan compartan mis vídeos véanlo desde el principio hasta el final regálenme su like suscríbanse a mi canal que es gratis y nos veremos en un próximo vídeo chao mis preciosas mis preciosas que es gratis que es gratis